Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que consiste en formular, o mejor dicho, en demostrar de manera directa la contrapositiva de lo que queremos probar. Y como al final de cuentas la contrapositiva es equivalente a la proposición original, entonces si la contrapositiva es verdadera, la proposición original también tiene que ser verdadera. Así que básicamente esa es la teoría escrita de un minuto básicamente. Ahora vamos a ilustrarla con algunos ejercicios. Entonces primero vamos a demostrar que la raíz cuadrada, bueno, bueno, vamos a decir, demuestre que la raíz cuadrada de un número irracional es irracional. Entonces esto es lo primero que vamos a probar el día de hoy. Entonces vamos a ver, yo tengo un número irracional, siempre entonces voy a decir, sea x que pertenece a los reales un número irracional. Entonces, aquí la situación está. Yo necesito probar que la raíz cuadrada de x es un número irracional. ¿Y cuál es nuestra definición realmente de número irracional? Es simplemente que no sea racional. O sea que si nuestra definición ya de entrada está basada está basada en la negación de otra definición, por decirlo así. Entonces eso es como un indicativo de nosotros pensar, bueno, si para probar de que es irracional tengo que probar que no es racional, entonces voy a suponer que es racional hasta llegar a una contradicción. Y así pues obtener que es irracional. Entonces más o menos la lógica iría por ese sentido. Entonces supongamos que raíz de x es racional. Entonces, ¿qué significa que sea racional? Entonces al igual como se hizo en la demostración de que raíz de 2 era irracional, perdón, entonces existen p y q enteros o mejor, o más precisamente p entero y q un entero que no es cero, o sea, los enteros asterisco tal es que x y raíz de x es igual a p entre q. Aquí no es exactamente como en la raíz de 2 porque aquí no necesitamos que sean que estos dos números no tengan factores primos en común, simplemente necesitamos que escribir esto como un cociente de 2 enteros solamente. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Pues lo lógico sería quitarme esta raíz cuadrada, entonces voy a elevar al cuadrado y me va a quedar así. Entonces, ok, y resulta que perdón, aquí me estoy cometiendo un pequeño error. Aquí este cuadrado no iba. Ok, ahora ¿qué estoy diciendo con esto? Entre líneas, ¿alguien logra ver exactamente qué estamos diciendo al escribir esto? X lo podemos escribir como la multiplicación de dos números racionales, ¿no? Sí, sí, o un poquito eso está bien, solo un poquito más específico, estaríamos diciendo que X es división de dos números enteros. Los números serían p cuadrado y q cuadrado, entonces estaremos diciendo que X es racional, pero X es irracional y ahí está nuestra contradicción. entonces como P al cuadrado es un entero y q al cuadrado es un entero que no es cero entonces X es racional y ahí pues ya tenemos nuestra contradicción contradicción pues X es irracional entonces por lo tanto esta suposición que hicimos no puede ser cierta así que raíz de X es irracional y ya está la demostración no sé si hay alguna duda con este estilo de demostración hasta ahora que no debería de ser que en el video usted dijo supongamos que raíz de X es racional sí y al final demostró que era irracional entonces y supuso que es que es irracional y demostró que era era racional entonces la pregunta es ¿quién supuse que es irracional? raíz de 2 no pero aquí no hay raíz de 2 en este problema en esto X es irracional entonces sí pero esa no es mi suposición eso es algo que el problema me lo da la suposición que se hizo ¿cuál fue? que X es irracional X raíz de X es irracional correcto entonces eso fue justo la misma suposición que se hizo con raíz de 2 supusimos que raíz de 2 es irracional y llegamos a una contradicción el planteamiento siempre tiene que ser lo contrario a lo que nos dan correcto queremos probar que es irracional no X sino raíz de X entonces podemos suponer que raíz de X es irracional perdón que no es irracional o sea que es racional y ese es más o menos el juego de palabras ahí raíz de X no es irracional por lo tanto tiene que ser racional siempre que hablamos de números enteros perdón números reales reales entonces eso es básicamente la explicación se confundió si es racional porque es irracional ¿en qué punto? no ya al final cuando dice es que probó que X es irracional porque P al cuadrado sobre X al cuadrado es un número racional sí pero ¿por qué es irracional X entonces? por suposición inicial porque si no es lo que queríamos probar que si tomamos un número irracional originalmente al sacar raíz cuadrada de ese número tiene que quedarnos irracional eso es lo que queríamos probar nosotros partimos de un número irracional y al sacar raíz cuadrada tiene que quedar irracional entonces lo que supusimos es que la raíz cuadrada de ese número irracional era racional y llegamos a que en realidad lo que eso es una contradicción porque si esta raíz cuadrada fuese racional llegamos a que X tiene que ser racional también y eso contradice el hecho de lo que nos dice nuestro problema que nuestro número era originalmente irracional no sé si eso aclara la duda o entonces el número es racional no perdón el número es irracional pero la raíz es racional eso sería si eso sería lo que estamos construyendo en el ejercicio esta primera línea es exactamente eso el signo el signo que tiene como dos flechas de frente las dos ese es que ese es el de contradicción lo mencioné un poquito tarde en el video sí pero este es el signo de contradicción ese es el que hace es básicamente que el número sea irracional o sea es como lo está negando no sé si me explico es como que lo está negando y eso es lo que hace que el número x sea irracional o no sí o sea esto que esto que acabamos de escribir es el punto donde donde nosotros encontramos que algo que no cuadra algo que no está bien entonces no es un símbolo para decir exactamente una relación entre dos cosas ni nada por el estilo es solamente para mostrar que en este punto ya se encontró una contradicción pues y aquí lo que sucede es que obtuvimos esta conclusión ponemos el signo de contradicción y luego explicamos por qué la hay entonces es básicamente así la forma de usarse no sé si hay alguien con alguna pregunta o si hay alguna duda de las que se plantearon que todavía no haya quedado clara no es que la raíz todavía no me queda clara porque es irracional vamos a ver pensémoslo así pi es un número irracional entonces se nos pide demostrar que raíz de pi es irracional este ya sabemos que es irracional este ya se sabe ahora que raíz de pi es irracional esto se pide probar se pide que lo probemos entonces cuál sería el proceso de demostración de esto que raíz de pi es irracional es exactamente el siguiente perdón es exactamente el mismo de acá abajo vamos a suponer que raíz de pi es racional y pues entonces van a existir pi y q con estas características tales que raíz de pi se escribe como esto y entonces qué va a suceder aquí aquí nos va a quedar que pi es igual a un cociente de dos enteros entonces vamos a concluir que pi es racional lo cual es una contradicción porque ya se sabía que pi era irracional es exactamente la misma idea solo que en lugar de ser un número concreto pi es cualquier número que sea irracional ah ok y como como se ve esa contradicción entonces lo deja así en que es irracional correcto porque no hay forma que sea racional ya yo entiendo como el ejemplo de pi listo bien entonces vamos a ver creo que un momento para hacer otro ejercicio y aquí vamos a probar ahora que para cualquier entero n demuestre que n cuadrado menos 2 no es divisible por 4 ok tenemos este ejercicio en el cual nos piden demostrar que un número no es divisible por otro recordemos que esta forma de o decir que un número es divisible por otro eso es exactamente lo mismo que utilizar la notación de divisibilidad o sea que aquí estamos lo que nos quiere decir es que 4 no divide a n cuadrado menos 2 eso es lo que se nos pide probar para cualquier entero n entonces como lo vamos a demostrar pues si nos fijamos se nos pide demostrar que algo no ocurre entonces y nuestro enfoque va a ser bueno supongamos que si ocurre y encontremos una contradicción ese va a ser el enfoque a trabajar en este en este caso de los demostraciones por contradicción entonces bueno vamos a partir de declarar esta variable sea n o un entero fijo pero arbitrario y pues supongamos que 4 divide a n cuadrado menos 2 entonces que que tenemos nosotros entonces que tenemos que existe un r entero tal que n al cuadrado menos 2 es igual a 4 por r ok ahora vamos a ver que podemos hacer ahora hay varias formas en las que podemos proceder ahora una de ellas podría ser hacer una demostración por casos a partir de aquí dividir los casos porque n puede ser cualquiera n puede ser par o impar entonces y a partir de ahí podemos analizar más precisamente si esto puede ser divisible entre 4 entonces creo que es lo que conviene más hacer ahora porque de ahí otras posibilidades quizás no nos llevarían a algo en específico seguramente seguramente se encontraría una contradicción pero pienso yo que la más la que más nos ayudaría es dividir esto en casos entonces aquí sabemos que n puede ser par o impar ok entonces caso 1 n es par entonces si n es par existe r una t que pertenece a los enteros tal que n es igual a 2 por t entonces de aquí n cuadrado es 4t cuadrado ¿verdad? entonces vamos a ver si sustituimos esto lo que tenemos es que 4 al cuadrado menos 2 es igual a 4r que es lo mismo que decir que 2t cuadrado menos 1 es igual a 4r perdón a 2r o sea que 2t cuadrado es igual a 2r más 1 y en este punto hay una contradicción podemos notarla ¿se puede? ¿sí? no sé si alguien va a comentar sería un número impar correcto por ahí va la contradicción este de la derecha es un número par es una definición de número impar la de la derecha ¿verdad? 2r correcto correcto este de la izquierda es impar perdón es par y este de la derecha es impar y no hay ningún número que sea al mismo tiempo par o impar así que ahí hay una contradicción entonces esto es una contradicción o podemos decirlo por acá tenemos una contradicción pues no hay números que sean pares e impares o sea no pueden ser los dos así que en este caso hay una contradicción vamos a analizar el siguiente caso caso 2 sería n sin para entonces de la misma manera existe un t que pertenece a los enteros tal que n es igual a 2t más 1 y entonces n cuadrado quedaría 4t cuadrado más 4t más 1 luego tenemos que n cuadrado menos 2 resulta ser igual a 4t cuadrado más 4t menos 1 y esto es igual a 4r entonces ven que aquí podemos llegar a algo muy similar tenemos una situación muy parecida aquí bueno no no podemos dividir entre 2 por este 1 de aquí pero podemos hacer esto puedo pasar este 1 para acá y me queda aquí 2t cuadrado más 2t igual a 2 por 2r más 1 y aquí tenemos básicamente la misma contradicción tengo un número par porque está de la forma 2 por 1 entero más un número en par porque está de la forma 2 por 1 entero más 1 entonces se puede llegar a la misma contradicción pero como me interesa también que ustedes vean diferentes tipos de contradicciones no solamente la misma todo el tiempo fíjense que hay una que se puede generar una contradicción que es también interesante entonces voy a pasar este 1 al lado derecho y este 4r lo voy a traer al lado izquierdo entonces voy a tener 4t cuadrado más 4t menos 4r igual a 1 y la contradicción que se va a generar es muy parecida pero está de la siguiente forma entonces Lik una pregunta ¿por qué es positivo 1? no positivo 1 sí debe ir lo que me acabo de dar cuenta con su pregunta es que este debe ir no, este está bien este sí va a ir positivo 1 acá porque estoy pasando lo de aquí de menos 1 al otro lado de la igualdad bueno, sí y este menos 1 sale de 1 menos 2 gracias listo ok entonces de aquí hay una contradicción porque estamos diciendo pues bueno, de hecho antes de decir la contradicción tendría que decir que entonces 1 es para porque estoy escribiendo 1 como 2 por esto que es un entero entonces la contradicción se da pues 1 es impar entonces en esencia es el mismo estilo de contradicción solamente que en lugar de decir ah tengo un impar igual a un par simplemente digo bueno 1 es par de esta forma pero ya se sabe que 1 es impar entonces son 2 estilos de demostraciones perdón 2 estilos de contradicciones para el mismo ejercicio básicamente pero son por decirlo así diferentes formas o diferentes enfoques que se le puede hacer la contradicción como tal y en esencia lo que quiero mostrarles es que no hay una única contradicción que se puede encontrar al final de cuentas si este es falso la contradicción la voy a encontrar de una manera o de otra o de una tercera que ni siquiera me estoy imaginando justo ahora entonces pueden haber múltiples contradicciones para una misma y para un mismo ejercicio no todas tienen que ser iguales ok entonces como en ambos casos se llegó a contradicción como en ambos casos hay contradicción entonces nuestra suposición inicial no puede ser cierta o sea esto que escribimos acá supongamos que 4 divide a n cuadrado menos 2 eso no es posible así que 4 no divide a n cuadrado menos 2 que era lo que queríamos probar originalmente en realidad entonces este básicamente es el método de demostración por contradicción licenciado y si se hubiera cumplido uno de los casos que tendríamos que haber concluido al final del ejercicio si se hubiesen cumplido alguno de estos dos casos entonces significa que lo puesto a demostrar no es cierto o sea si aquí se le dice demuestre que esto no es divisible por 4 y usted muestra que en uno de estos dos casos si se llega a cumplir entonces solo hay dos posibilidades o el ejercicio está mal redactado o hay un error en el proceso o sea un error en la demostración es básicamente una de las dos posibilidades nada más siempre que nos digan que no es posible no se va a cumplir solo hay que demostrar por qué no se cumple si básicamente si está la palabra demuestre es que se está asegurando de que si está bien demostrado entonces si usted logra ver que en alguno de esos casos si se cumple entonces solamente hay dos posibilidades las que les comenté así que lo ideal sería que me lo comentaran así en un correo y me dijeran que que esto si se cumple en este caso en específico entonces yo lo reviso y ahí le puedo dar inmediatamente la respuesta de no eso el problema está bien redactado busque ahí algún error en lo que desarrolló o definitivamente usted tiene la razón y tengo que se tiene que modificar el enunciado del ejercicio entonces esas serían las únicas dos posibilidades ok ahora vamos a desarrollar un par de ejercicios enfocándonos más que todo en el otro tipo de demostración que es por contrapositiva y les voy a mostrar también al mismo tiempo que desarrollo los ejercicios por qué razón sería lo ideal hacerlo por contrapositiva entonces vamos a demostrar que para todos los enteros m y n se tiene que si m más n es un número par entonces m y n son ambos pares o ambos impares ok entonces aquí tenemos que demostrar esto en el cual se nos pide que si esto se cumple entonces probemos esto otro entonces es un poquito más enredado por decirlo así bueno parto yo de una suma que me da un número par entonces tengo que concluir que los dos son pares o los dos son impares entonces si ustedes empiezan a imaginarlo o incluso empezarán a desarrollarlo un poco de manera directa se daría en cuenta que es un poco complejo empezar a sacar ideas para hacer esa demostración entonces aquí es donde uno se plantea bueno de manera directa no me funciona mucho no encuentro las ideas suficientes voy a probar un método un método indirecto que sería uno de estos dos de momento entonces podría intentarlo por contradicción si se podría realmente si se puede hacer tendríamos nosotros que suponer que tienen distinta paridad o sea la negación de lo que quiero probar es decir la negación de esto sería suponer que uno es par y el otro es impar y eso ponerlo todo junto y para llegar a una contradicción teniendo por hecho que M más N es un número par entonces podría hacerse así si es posible sin embargo como está en la forma si entonces resulta que también es posible utilizar el método de demostración indirecto por contrapositiva porque sería más fácil tener esto e intentar demostrar esto o algo parecido eso ya eso ya lo haría mucho más sencillo entonces aquí simplemente uno elige cuál de los dos métodos indirectos puede quiere utilizar y luego lo desarrolla entonces yo en este ejercicio yo les planteo que luego de clase ustedes lo puedan intentar desarrollar por contradicción y aquí en clase lo vamos a desarrollar por contrapositiva para que usted compare y mire cuál le parece mejor en este tipo de ejercicios entonces vamos a ver aquí estamos probando que si M más N es par entonces M y N son pares o M y N son impares entonces esto lo pongo de esta manera para que tengamos una buena perspectiva de cómo vamos a construir la contrapositiva porque aquí tenemos si básicamente P implica Q o R es lo que tenemos aquí la contrapositiva sería no Q o R implica no P entonces eso es básicamente la como vamos a aprobar nuestro ejercicio vamos a demostrar o demostraremos que si esto ocurre o sea la negación de esto entonces aquí solo detengámonos un momento ¿cuál sería la negación de esto de aquí? es una disyunción así que esto es equivalente a no Q y no R entonces sería que no son ambos pares y no son ambos impares entonces la única forma posible es que uno sea par y el otro sea impar entonces eso lo podemos escribir de la siguiente manera demostraremos que si M y N son de distinta paridad o sea uno es par y el otro es impar entonces no ocurre P es decir esto no es par es decir M más N es impar eso es lo que vamos a demostrar entonces básicamente como M y N son de distinta paridad no tenemos muy claro quién va a ser el par ni quién va a ser el impar así que en esencia tenemos dos casos caso uno M es par y N es impar pues en este caso ¿qué tenemos? bueno entonces existen R y S en números enteros tales que M como es para entonces es dos por R y N como es impar es dos por S este S en lugar de S mejor voy a poner una T dos por T más uno ok y ¿qué tengo que probar? que la suma es impar que M más N es impar y pues esto ya está mucho más sencillo y veamos que M más N es dos R más dos T más uno que esto es igual a dos R más T más uno y como R más T es un número entero entonces M más N es impar y quizás de tantas veces que lo han escuchado decirlo van ustedes a notar de que el otro caso el caso dos en el que N es par y M es el impar es muy parecido de hecho es tan parecido que vean que es lo único que cambia la demostración para el caso dos va a cambiar en muy pocas cosas lástima que cuando uno está escribiendo sus soluciones en papel no se puede hacer copiar y pegar pero es lo que toca caso dos es en realidad cuando N es par y M es impar entonces existen R y T tales que N es de esta forma y M es de esta forma y entonces esta suma de aquí N más M es de esto ¿qué es esto? y es todo esto y todo esto queda exactamente igual entonces observan que lo único que cambié fue en esencia el orden de M y N ¿verdad? de ahí todo fue exactamente lo mismo entonces esto ya que se los había comentado en un video pero creo que es más oportuno hacerlo ahora y es que estas dos demostraciones se pueden simplificar de la siguiente manera o sea toda esta demostración se puede simplificar de la siguiente forma entonces de hecho antes de hacer los casos aquí estos dos casos los podríamos haber resumido de la siguiente manera diciendo supongamos sin pérdida de generalidad que M es el es el par y N es el impar ok ¿y por qué puedo hacer esto? ¿por qué puedo decir supongamos sin pérdidas en realidad que M es el par y N es el impar? porque como ustedes notaron aquí lo único que cambió fue el orden de M y N de ahí todo el argumento es exactamente el mismo precisamente por eso le di copy paste y es que en realidad el argumento es exactamente el mismo lo único que cambió es el orden de M y N así que cuando lo único que cambia en realidad es el orden de M y N y eso normalmente uno se da cuenta cuando hace el primer caso luego piensa en el siguiente y dice bueno aquí es exactamente lo mismo pero cambiando el orden entonces esta frase de aquí supongamos sin pérdida en realidad que M es el par y N es impar la colocan en lugar de esto de caso 1 luego escriben esto y ya termina la demostración o sea que si me permiten voy a copiar esto de acá entonces la versión corta la demostración uy creo que voy a tener que irme más acá sería esta y esto de aquí pues lo pongo acá arriba supongamos sin pérdida en realidad que M es el par y N es el impar entonces sucede todo esto de aquí y pues como supusimos sin pérdida en realidad esto no hace falta hacer el otro caso porque se sobreentiende al utilizar esas palabras que el otro caso es exactamente igual solo cambiando el orden o sea que estos dos casos en lugar de repetirlos podemos en lugar podemos simplemente agregar esta frase al principio y ya quedan los dos casos resueltos básicamente este es por decirlo así el copy paste de la materia matemática para hacer demostraciones si lo otro es exactamente igual pero cambiando solo las letras le pongo esa frase ahí y es como ya se entiende que lo demás es igual entonces ya se lo voy a poner de nuevo pues si lo van a copiar solamente vamos a hacer la conclusión del ejercicio que nos quedó ahí pendiente y es que entonces por contrapositiva si M más N es par entonces M y N son ambos pares o ambos impares y esta conclusión se pondría también en la otra forma si lo si lo colocáramos así que básicamente lo único que cambia es esta parte de aquí el esquema de demostración sería el mismo solo que esto se vería reducido a escribir esto nada más si comprobamos la contrapositiva entonces comprobamos la proposición inicial entonces ¿verdad? correcto justo así es bien vamos a ver ok entonces vamos a hacer una prueba adicional la última al respecto y esta sería el ejercicio 4 en el cual vamos a demostrar que el primero sean A, B y C números enteros tales que A es distinto de 0 entonces vamos a ver dice que si A no divide a B por C entonces A no divide a B este ejercicio de hecho está pidiendo a veritos que lo hagamos por contrapositiva porque en realidad lo que nos está pidiendo es que si algo no se cumple entonces esto tampoco se cumple y la contrapositiva que hace me lo intercambia de orden es decir primero iría el segundo y luego el primero y los niega y como aquí ya los estoy negando es como que el mismo ejercicio me está pidiéndome tengo que resolverme por contrapositiva prácticamente lo está pidiendo así que esto es todavía más evidente que el anterior quizás aunque también se puede hacer por contradicción entonces bueno en este caso puedes armar la contrapositiva no es complejo porque ya está de la forma así entonces así que probaremos que si A divide a B entonces A divide a B por C y de hecho si no me equivoco esta es una prueba que nosotros ya hicimos en su debido momento ya sea en un ejercicio o como algún ya sea en un video o en una sesión de ejercicios me parece que este ya lo hicimos incluso así que prácticamente no habría mucho que hacer pero para ilustrar el método vamos a volver a hacer esta demostración entonces más que todo para ilustrar el método entonces vamos a probar esto entonces como A divide a B entonces existe R entero tal que B es igual a A por R y pues como probamos que A divide a B por C bueno yo les había comentado de que esto de aquí a veces a veces lo que uno quiere probar es bueno tenerlo visualizado aunque no sea parte de la demostración y pues si esto ocurriese entonces yo debería escribir a B por C de la forma A por un entero y pues de hecho lo único que me falta para llegar a eso es multiplicar esto por C entonces B por C es igual a A y convenientemente multiplicado por R por C entonces como R por C es un entero tenemos que A divide a B por C ahora esta es la demostración de la contrapositiva lo único que nos resta agregar es por contrapositiva si A no divide a B por C entonces A no divide ni siquiera a B ahora ahora aquí solo aprovecho para hacer el comentario y es que al momento de hacer la contrapositiva no vayan a cometer el error de plantearlo de la siguiente forma porque un error que podría cometerse es escribir bueno entonces yo voy a negarlos estos de aquí los dos entonces probar que A divide a B por C entonces A divide a B no es así que es la contrapositiva esto tenía un nombre y si no me equivoco es el opuesto que era donde solamente negábamos los dos entonces esto no es no es la contrapositiva no es solamente negar los dos sino que es negarlos y al mismo tiempo intercambiarlos de posición para construir la contrapositiva es más de hecho si ustedes lo hubiesen colocado así en algún momento no les iba a salir la demostración porque esto no se puede probar porque en realidad es falso ¿y por qué es falso? pues sencillamente vean que 2 divide a 3 por 2 o sea 6 pero 2 no divide a 3 entonces de hecho incluso planteado de esta manera era falso así que tengan cuidado con cómo arman su contrapositiva recuerden que hay que negar las dos partes y al mismo tiempo cambiarlo de orden y pues bueno no sé si hay alguna pregunta para concluir ya con la clase de hoy no sé si hay alguna pregunta que ha quedado pendiente ¿es C? porque la planteó como A acá no eso solamente para ver cómo cómo tenía que verse lo que quería demostrar tenía que encontrar que existe un entero K de tal manera que B por C se puede escribir como A por S entero K el cambio de orden también porque dijo que era incorrecto si A sobre B C A divisible B C entonces A divisible B porque hay que cambiar de orden eso es por la mera contrapositiva o sea la contrapositiva es negar los dos y cambiar el orden entonces eso es o sea la contrapositiva de esta que es la que queríamos encontrar debería ser negar los dos como lo tenemos acá arriba y luego cambiar el orden como queda acá abajo es porque así se construye la contrapositiva y necesitamos que sea la contrapositiva por el hecho de que son equivalentes la proposición original es equivalente a la contrapositiva eso es siempre eso es desde la parte de lógica entonces por eso es necesario cambiar el orden claro ya me estoy claro gracias listo y la única la última observación es solamente porque podía llegar a haber alguna confusión en algún momento el símbolo este siempre leanlo como divide a divide a de por c ok entonces no sé si hay alguna pregunta sí con respecto a estos ejercicios de contrapositiva siempre siempre vienen de la forma así entonces o hay otra forma de la que puedan venir usualmente cuando vienen de la forma así entonces es casi seguro que hay que demostrarlo así pero tendría que tendría que revisar si hay uno que no pero usualmente ya tienen que estar en esta forma pero pero de momento no recuerdo yo y tampoco veo en los ejercicios del libro uno que sea de contrapositiva que no esté en la forma así entonces así que yo diría que sí tendría que encontrarlo uno en específico para estar 100% seguro pero hasta donde yo sé si tienen que estar de esta forma así entonces sí porque eso le da como una pauta uno que por ahí se tiene que ir correcto solo que como les digo a veces es posible hacerlo por contradicción a pesar de que están de la forma así entonces como este de arriba que también se puede hacer por contradicción pero es como algo que llama la atención si está de la forma así entonces se puede usar contrapositiva ok entonces no sé si hay alguna pregunta adicional bueno entonces vamos a quedar aquí por hoy y mañana les voy a subir un video y es sumamente importante que lo vean es sobre el otro método de de demostración indirecta que es mediante inducción matemática entonces pongan la atención porque ese si lo vamos a estar viendo por lo menos jueves y viernes y ese va a ser prácticamente el último tema de cara a la de cara a la evaluación de primer parcial o mejor dicho el examen 1 entonces seguimos mañana y pues terminamos por hoy feliz tarde gracias 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 Gracias.